bueno señores mirad mirad veis esto es los rábanos que sembré el otro día pero estos varios días que no lo he regado porque no he encontrado la regadera ya la he encontrado porque si lo regamos sin regadera pues las semillas se pueden esparcir y luego no salen como yo quiero bueno lo regué ayer creo que fue ayer y mira esto ya está brotando y tiene buena temperatura está brotando ya está también se ven algunos por ahí y esta macética que no tenía nada tampoco puede hacer lo mismo mirad todo eso del sobre este los rábanos mirad si lleva semillas todavía y lo voy a plantar este también voy a echar así saltear para que no se hagan muy espesos porque si no luego para que haga bastante hoja y algunos han caído espesos ya además pero bueno tampoco una cosa que para que hagan una buena mata buena hoja aquí hay algunos canquitos de más y yo lo voy a quitar y aquí también ahí para que salga clarico que no que no haya mucha competencia luego sale muy finico no echan hoja ninguna he hecho una hoja muy fina y ahora que hago para que no se mezclen las semillas aquí tengo la capadera esta turba cojo así lo veis y de hecho no es polvoreo para tapar la semilla una chispa nada más es una semilla muy pequeña no hace falta taparla mucho solamente cubrirla un poco veis ya está ya es suficiente y ahora la rego con la regadera y así las semillas no se mezclan no se juntan unas con otras bueno ay que voy a tirar las semillas ha faltado poco bueno ahora la echaré en su sobre la he puesto ahí para que la veáis y ya está qué pasa aquí con este nido que lo he apartado que todavía no se habían tirado ellos del nido pero mira ya se han tirado algunos porque tengo yo que coger y apartar yo a los padres porque mira este pájaro mismo el macho venía al nido y les tiraba las colicas y a comerse los cañoncicos esos que tienen ellos y mira lo ha sacado a todos las colas y algunos incluso lo hace hasta sangre qué he hecho por poner la rejilla aunque por medio de la rejilla los separados también les puede tirar a las plumicas es muy sinvergüenza vaya tú pues lo he puesto aquí pero he cogido en la cola lo que queda de cola o en la zona esa le he echado vinagre le he restregar un poco de vinagre para que a veces así como eso es amargo a ver si así no sigue quitándole plumas mira le he puesto su hoja de col que como he puesto la rejilla se ha quedado por este lado tengo que ponérsela en el otro lado donde está la pareja ahora se la pondré pues eso que lo he tenido que separar por eso que macho se ha picado en sacarle la cola y le he hecho vinagre a ver si así a los loros los loros cuando se pelan las plumas y se picotean le suelen echar vinagre pulverizado dicen dicen y eso pues como es así amargo pues dicen que se picotean menos bueno ya lo veré yo con este pájaro lo que hace si sigue picándole la colica o a ver lo que pasa o al contrario no tan sabor ahí dulce amargo y no les pica más mira aquí también ah ya se han venido para acá que estaban los cuatro sinvergüenza estos ya se habían venido aquí al nido de la madre al otro nido tiene un huevo de plástico míralo me lo han dejado ahí me han enterrado han estado aquí que los quería grabar mirad como se han cambiado también estos de bungalow son listos ellos ahora que ya esto mañana me van a hacer las bicis otra vez y se van a cambiar bueno pues por la mañana les pongo la rejilla ya los dejo los dejo apartados de los padres mirad como están que brillo tienen que hermoso está hay cuatro el otro está de abajo no se ve no está afuera no, no fuera nota joder que pedazo de pájaro tiene el tamaño ya de los padres si está ahí tres y este cuatro ah que cachorrito bueno ya hemos puesto el móvil en el trípode que ya le he pillado a esto como va la situación ah mirad la temperatura uff esta noche se me ha hecho tarde me he liado aquí a terminar de limpiar los pájaros la jaula de concurso y se ha hecho tarde de más pero bueno la 10 y media la apago la luz la 10 y media no son menos 20 cuando termine el vídeo se acabó mirad 9 grados con 2 fuera 28% de humedad ahora estoy con la tontería del aparato este hasta que se me quite 61% de humedad aquí dentro 16,2 veis 7 grados más aquí dentro pero hace bastante frío 9,2 16,2 está bien 7 grados más bueno pues ya está eh que iba a decir que no es mentira bueno quiero hablar de un tema que estos vídeos mejor hay quien os gusta más y hay quien os gusta menos pero hay que hablarlo todo quiero hablar de un tema que se está poniendo ahora de moda estoy viendo que ya que cada vez se está corriendo más yo como estoy lo veo que cada vez ya se va corriendo lo pone uno y cada vez se va corriendo más este tema ahora se están poniendo de moda los tenebrios y las gambas pero bueno vamos a ver lo que yo digo que para criar canarios todo eso no es necesario a ver si me entendéis que estamos criando canarios que no estamos criando fauna para que lo sepáis para que lo sepáis estoy mirando el macho que es es que estoy pendiente del vídeo menos de lo que estoy hablando que para que lo sepáis que lo que fauna la palabra fauna son fauna europea pájaros silvestres jirgueros lúganos cardenalitos de venezuela cabecitas negras en fin eso es fauna que pasa ese tipo de aves pues si es muy necesario y sobre todo cuando están en época de cría ese tipo de aves mirá como de los pajarillos a través de la rejilla los blancos pasa que no lo veréis por el brócoli lo voy a cambiar de lado mirá ahora le está dando yo creo que si se ve es que como tengo esto puesto me pilla justo donde no lo veo en el trípode es la zona donde va a enganchar móvil que no se ve pero yo creo que si se ve que le está como le está dando bueno que os digo que para criar fauna si es necesario esos tipos de tenebrios y otra clase de insectos porque es para criar fauna que son como ya he dicho los quequeros los lúganos fauna salvaje ya está aves salvajes silvestres eso es innecesario sobre todo como digo por la época de cría pero para criar un simple canario es más ganas de complicarse y gastar sin necesidad yo os digo la verdad he usado tenebrios tenebrios son los gusanos de la harina y todo eso para criar perdices cuando son pequeños los tenebrios para los que no lo sepáis son los gusanos como he dicho antes de la harina y otros tipos de vertebrados de esos pues como digo los criaba para dárselo a las perdices pequeñas porque la perdí si es insectívoro canario también puede ser insectívoro pero el canario ya ya tiene muchísimos años en cautividad y el pájaro ha perdido ya su su aunque se lo coman que eso no quiere decir nada pero ya ha pedido su es más agranívoro que otra cosa en libertad pues sí canario y silvestre pues claro que comen insectos todas las aves comen insectos pues como digo los criaba para las perdices porque es insectívoro en el campo gran parte de la dieta de la perdiz son insectos y también echaba la gambilla esas caras están poniendo de moda eso no es nuevo eso se la echaba también yo a las perdices pequeñas porque eso le encanta a ellas a las pequeñitas pero como digo para criar un simple canario yo mi punto de vista eso es innecesario no digo que no sea bueno claro que puede ser bueno sobre todo los tenebrios pero con una buena mistura de verduras y plantas y su parte de cría ya sabéis que es mi opinión pero hace más que suficiente no empecéis siempre con la con tantas horas esas que tenéis metido en la cabeza con la proteína que si lleva este un 40 que si el otro llevan 50 que no estamos quedando caballos de carreras que... digo yo que no estamos quedando caballos de carreras mirad mirad como le dan ahora el macho y la hembra a los blancos se lo acabo de apartar que vosotros pensáis que un exceso de cualquier vitamina o cualquier proteína etcétera tiene que ser perjudicial no hay más más cabida en eso y luego que si pensamos que si el hígado que si el protector vosotros habéis parado pensado un minuto un minuto en el daño que esas cantidades tan altas de ciertos productos usados sin conocimiento pueden causar a los pájaros porque eso no es lo estamos usando o lo estáis yo no uso nada lo estáis usando sin conocimiento porque se ve que se ve pues para ahora pensar un minuto lo que eso en los pájaros les puede repercutir porque los pájaros menos mal que no hablan porque vamos si hablase pues os mandarían ahí eso ahí 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 de ahí donde estáis pensando lo que pasa es que sacan un vídeo con una cosa poco conocida o digamos así y otros por ahí venga hacer lo mismo pero bueno luego nos quejamos luego nos quejamos que no hace falta tanta proteína ni tanta cosa lo que está claro que todo esto antes no pasaba todo esto que pasa hoy antes no pasaba porque no pasaba todo esto porque no teníamos internet así de claro internet es muy bueno para unas cosas pero muy malas para otros pero antes como no tenemos internet pues no 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 se corría tanto los productos que existen productos de los que hoy se cree que son milagrosos y parece que como que se llevan cuatro días funcionando no hay productos que llevan muchos años muchos pero que pasa antes no teníamos internet internet esto es un medio de locomoción pero muy rápido pero sin control que es muy bueno también sí porque tenemos de todo te ayudan para esto a lo otro para los dudas que tengas en internet y de esto por supuesto lo veo perfecto muy bien pero claro hay otras cosas que que se nos van de las manos se nos van de las manos porque es un medio que es que para difundir pues es muy rápido y ahí pone uno lo que sea y lleva razón o no pues ya está que yo no soy ningún experto que yo algunos como me decéis uff algunos como me decéis maestro maestro no sé qué maestro de qué yo soy un simple creador de canarios he criado timbrado ahora antes de crear otras gamas y yo lo poco que sé es lo que yo he ido claro que he aprendido cosas de gente mayor claro por supuesto claro yo me he quedado lo que más eso y luego yo me he quedado y he aprendido pues lo que lo que yo he ido observando año tras año en los pájaros criando pájaros y observando y esto y lo otro y esto se oye si se comen estos estos pájaros del campo o el escenario vamos a probar ahí venga ahí venga siempre estoy dando de vuelta a la cabeza pero que yo no soy ningún maestro no soy ningún maestro no tenéis por qué coger lo que yo diga y hacerlo porque a mí a lo mejor me funciona así y vosotros a lo mejor apartáis el macho y los pájaros y luego no le ha de comer el macho entonces como me ha dicho que aparte los pájaros vamos a ver yo hago enseño como yo lo tengo como yo lo hago cada uno después que haga lo que quiera y ayudo a todo lo que pueda por supuesto bueno ya no sé por dónde íbamos es que lo que ya os digo que internet pues es eso un medio de locomoción pero sin control es que ahora como ahora va ahora se va a una moda y viene otra ahora vamos a a los canarios con la gambilla esa pues ya digo los gusánicos pues puede ser bueno claro son proteínas naturales eso sí que es natural no los químicos eso es natural pues no es malo pero que tampoco es necesario para criar pájaros que no lo veis no es necesario no es necesario queréis gastárselo queréis gastar dinero gastar yo si queréis me traigo de eso lo enseño lo meto en un cubo y enseño como se crían los tenebrios que lo he criado para las perdices pequeñas para sacar perdices pero si queréis me traigo un cubo me compro un puñado de esos y os enseño como se cría se cría muy fácil con pan duro y harina ya está no tiene por qué ser malo pero que ya os digo que teniéndolo así suficiente porque os digo que vamos a criar los canarios ahora con gambas y las tortugas con mixturas por el camino que llevamos llevamos ese camino porque lo voy viendo lo estoy viendo venir ole ahí eso está bien hecho bueno con esto tampoco quiero que nadie se ofenda ya lo sabéis yo solo doy mi opinión como siempre hago no me entra nadie no me entra nada cada uno puede poner lo que quiera donde quiera y ya está nadie está obligado a nada cada uno en su casa puede hacer lo que quiera y tener lo que quiera yo no digo más nada o que quiera o puede hacer lo que quiera o eso o lo que le deje a la mujer o sea nada nada de nada bueno pues nada ya está ya está todo hablado mirad mirad con la edad que no sé si lo veis porque yo a ver si puedo sacar el trasto este de aquí sin que se pare bueno se viene hasta el cacharro enganchado no lo veis como le dan por la rejilla lo veis como el vídeo que he puesto esta mañana de la pareja esa de abajo que están los pájaros ya durmiendo esa no es ah que es la otra esa que no lo estaba mirando bien esa de ahí los pájaros los ha apartado esta mañana y el padre dándole de comer por la rejilla un vídeo que acababa de subirlo vamos que es que no ha dado tiempo a la gente ni a verlo y ya tenía un dislike el primero si no ha dado tiempo a ver el vídeo vamos a ver como un simple vídeo creo que no me entra a la cabeza con unos pájaros vamos cuando muevo el trípode hasta que esta costumbre con unos pájaros dándole de comer a una simple pareja dándole de comer a su hijo como un simple vídeo así puede tener dislike pues ya sabéis por lo que es yo si se por lo que es pero bueno os quiero referir que a mí me da igual que le den a los vídeos de dislike o like like no hombre cuanto más like pues mejor esta vez que está haciendo algo bien y la gente le gusta vale pero un vídeo por ejemplo el de hoy pues puede ser que tenga más dislike por supuesto porque porque yo digo que esto no hace falta porque las gambas que no sé qué que no sé cuánto y hay gente pues se puede sentir es que de aquella manera vale porque tiene dislike pues vale un vídeo que se puede debatir pero un vídeo que los pájaros como ahora veis que van a darle el pájaro al hijo ahí que yo grabo el vídeo no abro la boca y todavía le dan dislike pues eso ya es gana de fastidiar vamos que uno no vive de los like ni de los dislike pero bueno es por comentarlo hoy he tenido que bloquear a uno si he bloqueado a uno si no voy a decir el nombre porque ahora no me acuerdo pero lo tengo en el otro móvil lo he bloqueado porque va y me pone ya sé por qué por qué no sé qué como no tienes suscriptores ni te comentan en los vídeos pero vamos yo no tengo suscriptores ni me comentan en los vídeos por eso y luego me pone eres muy no sé qué pues ya sé un poco más legal pues ya sé un poco más legal no sé no sé no sé no sé no sé a qué se refiere no sé no sé dice que me meto en otros canales porque yo como no tengo suscriptores ni me comentan en los vídeos por eso me meto en otros canales me meto con otros canales no sé lo que pasa que si veo algo y no estoy de acuerdo pues yo lo digo con mi boquita bueno nada venga ya hacéis lo que queréis le dais a like le dais a dislike con vuestras manos ya está esto es libre ya tenéis otro vídeo venga te voy a cortar apagar la luz solo la 11 menos 7 minutos 8 9 con 1 fuera 16 con 1 7 grados más aquí dentro bueno las hembras quieren darle de gome voy a dejar 10 minutos y ya la apago a que es que mira mira un vídeo de 19 minutos y medio se está haciendo muy corto eh uy que me voy a caer con el trípode es muy corto tengo que alargarlo ya tenemos esta hembra con el lindo hecho eh la del experimento pulmosa tiene el culo gordo esta si no pone mañana le veo el culo muy gordo le veo el culo muy hinchado a ver si lo podemos ver para que lo veáis yo es que me gusta enseñaros lo todo veis la hembra como se le ve el culo muy hinchado a ver si podemos date la vuelta date la vuelta que te vean en el culo la vergüenza mira 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 vea como se le ve el culo muy gordo lo veis lo veis pues esto es que va a poner mañana lo veis mira 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 oye no digo ya lo pone y me lo deja caer delante de mi morro pero toma no que le ve el culo pues toma huevo todo tu cara ahora pues eso y esta cual era el otro experimento esta también tiene el nido terminado veis ahora ahora va y lo casca le cambié el macho le eché su gota al macho y con este no se pelea ahora le pido la conexión con una familia de violadores en serie hasta luego veis a ver ahora dee ee